Como diputados representantes de los intereses de la ciudadanía, nos corresponde Cuachobar para hacer escuchar los justos reclamos de la ciudadanía. Por estas razones expuestas, consideramos pertinentes aprobar el punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a efecto de que se realice una revisión y, en su caso, modificación a la norma constitucional y legislación secundaria referente al nuevo sistema de justicia penal para su perfeccionamiento en beneficio siempre de la sociedad. Como se ha mencionado, este Congreso, y hay que decirlo puntualmente, carece de facultades para efectuar alguna modificación al catálogo de delitos señalados, tanto en la Constitución Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen cuáles son aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, donde no se encuentran comprendidos los que en la actualidad lajean a la sociedad. Un claro ejemplo de ello son el delito de robo a casa habitación, el de abuso sexual, entre otros, sin que lo que se solicita pueda resultar violatorio para los derechos humanos de dignidad.